Hola, ¿qué tal? Soy Vicky Gareda y el día de hoy en Las 5 de la Ciencia hablaremos sobre un tema importantísimo, la salud. Acompáñame a conocer un poco más sobre tu cuerpo y de cómo mantenerlo sano. Esto es Las 5 de la Ciencia. La nutrición es el aprovechamiento de las sustancias químicas de los alimentos que ingerimos día con día. Por eso es tan importante mantener un equilibrio de estos para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Al conjunto de procesos químicos que el organismo realiza para digerir, absorber y utilizar las sustancias contenidas en los alimentos se llama nutrición. Los procesos nutritivos son fundamentales para obtener energía, elementos para generar tejidos y sustancias reguladoras como vitaminas y antioxidantes. La alimentación es la primera parte de la nutrición y se refiere sencillamente a la ingestión de alimentos. En ella intervienen factores biológicos, psicológicos y sociales que nos hacen preferir uno u otro alimento. Ahora que sabes acerca de la importancia de nutrir y cuidar tu cuerpo, solo hace falta algo de activación física. Si quieres olvidarte de esos kilitos de más y mantener tu cuerpo sano y en forma, es importante que hagas ejercicio y canalices tu energía de manera positiva. Al tener una rutina de ejercicio constante, el primero en beneficiarse será nuestro corazón, ya que la actividad física provoca que los músculos cardíacos se contraigan fuerte y frecuentemente, incrementando el flujo de sangre a través de las arterias. Algunos estudios han comprobado que la actividad física disminuye la probabilidad de padecer ciertos tipos de cáncer. También ayuda a contrarrestar la osteoporosis. El ejercicio libera endorfinas al torrente sanguíneo, lo que nos mantiene calmados y felices. Y finalmente ayuda a la pérdida de peso, siempre y cuando se complemente con una dieta saludable y balanceada. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Pero, ¿cómo prevenirlo? Todo lo que hagas o dejes de hacer marca la diferencia entre una vida plena o una infinidad de problemas. La Organización Mundial de la Salud sostiene que aproximadamente un tercio de las muertes a nivel mundial están relacionadas con alguna enfermedad cardiovascular. En México es la primera causa de mortalidad entre la población en general. Cada individuo debe ser evaluado de forma particular para conocer su riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Sin embargo, existen consejos básicos que puedes seguir, como hacer ejercicio, llevar una dieta saludable, dejar de fumar, disminuir el consumo de alcohol y mantener tu peso ideal. Recuerda que también es importante conocer la historia de padecimientos cardiovasculares en tu familia y visitar a tu médico. ¿Sabías que exista una exposición que celebra al cuerpo humano viviente en estado óptimo, sano, fuerte, en movimiento? Esto es Body Worlds. Body Worlds presenta las principales preocupaciones acerca de la salud en los tiempos modernos, sus causas y las maneras de prevenirlos o controlarlos. Esta exhibición alemana, que ahora se presenta en el Museo Universum, permite a los visitantes observar el cuerpo humano desde una perspectiva sin precedentes, gracias a la plastinación, que integra las innovaciones técnicas de preservación y presentación desarrolladas por el Dr. Gunther von Hagens, algo que sin duda tus ojos no deben perderse. Es increíble lo que las nuevas tecnologías han aportado hoy en día al campo de la salud. Acompáñame a ver este interesante descubrimiento. Investigadores de la Universidad de Michigan han logrado crear implantes con una impresora 3D. Estos implantes consiguieron solucionar el problema respiratorio que ponía en serio peligro la vida de un bebé. Para evitarlo, lo ideal es reforzar los cartílagos de la vía respiratoria debilitada con un implante flexible que sujete los tejidos del bronquio dañado. Es en este punto donde entra en funcionamiento la impresión 3D. En lugar de optar por la tradicional técnica de sacar un molde de la parte dañada, decidieron apostar por algo menos agresivo. El equipo médico decidió obtener una imagen tridimensional de la vía dañada y posteriormente crear implantes con impresoras 3D, utilizando materiales que serían absorbidos naturalmente por el cuerpo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Espero te haya gustado. Suscríbete a Conversus TV. No olvides leer nuestra edición número 100 de la revista Conversus dedicada a la salud, que por cierto, celebramos con la carrera Yo Sumé 100 por la Salud. Y agradecemos a todos ustedes, niños, jóvenes, maestros, público en general, que nos apoyaron en este reto. Síguenos en Facebook, Twitter. Recuerda, yo soy Vicky Gareda y esto fue La Cinco de la Ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!